Listo. Gracias. Buenas tardes, bienvenidos a la sesión número 3 de Metodologías de la Investigación. Y bueno, pues vamos a comenzar recordando un poco lo que vimos la sesión anterior sobre, digo, no es metodología, perdón, es evaluación institucional. La sesión pasada veíamos un poco acerca de un manual de autoevaluación sobre la importancia que tiene en las instituciones educativas. Se hablaba un poquito sobre cómo es que se va llevando a cabo, sobre la fuente de donde estamos tomando esta referencia. Comentábamos con Simón que es una referencia latinoamericana, es de Colombia. Sin embargo, bueno, en México hay poca información al respecto de situaciones de nuestro país. Afortunadamente compartimos algunas características con Latinoamérica y bueno, por ello se toma como referencia esa bibliografía. Quiero compartirles, hablando de México, de la educación en México, un breve video sobre una entrevista a una investigadora. Sin embargo, me llamó la atención porque habla de la situación de México, sin embargo, ella es española. Entonces, bueno, me pareció interesante nos hablar... Gracias. 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 Me parece que me quedé trabada un poco. Me parece que ya está. No sé en qué parte me quedé trabada, pero les comentaba que vamos a ver un pequeño video sobre la evaluación institucional en nuestro país. Espero que lo puedan escuchar. Es muy breve. Es una doctora de la UAM. Les comentaba que es española. Un momentito. Sí, no voy a tratar de ponerlo desde la presentación como tal para ver si ahí podemos ver. Gracias. 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 Ahorita vamos a ver el documento en el que nos estamos basando nos sugiere cuatro áreas de gestión para esta auto evaluación institucional. ¿Veíamos que? Veíamos que, eh, la cabeza de esa evaluación en la que nos estamos basando en el que nos hemos doy, que nos hemos dado cuenta de la que nos показывara esta autoevaluación institucional? a ser el encargado de, de dirigir, de armar los equipos, veíamos que es lo primero que se tiene que hacer para poder llevar a cabo esta auto evaluación institucional. a ser el encargado de, de dirigir, de armar los equipos. veíamos que es lo primero que se tiene que hacer para poder llevar a cabo esta auto evaluación institucional. la sesión pasada. El día de hoy vamos a hablar sobre las gestiones. Recuerden que gestión se refiere a esa dirección que se va a tener, a esa capacidad de poder, para no decir autogestionar, para regular nuestras decisiones, para poder guiar la situación en la que se va a ir desarrollando esta investigación. Gestiones es autonomía, ¿sale? Vamos a hablar un poco acerca de los documentos con los que se lleva a cabo esta autoevaluación institucional. Todos los documentos, todas las evidencias con las que cuente la escuela, pues van a ser importantes y necesarios al momento de la evaluación. ¿Qué documentos? Ah, bueno, voy a sacar el archivo que tienen las escuelas ahí de cinco años atrás para poder realizar mi autoevaluación. Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué se necesitan? Actas. Regularmente en las escuelas, cuando sucede una situación, pues, complicada a lo mejor con los maestros, con los niños, con los padres de familia, se generan actas o reportes. Documentos institucionales, pues, todos los, a lo mejor algunas circulares, eventos, situaciones que haya enviado el director, se van a utilizar. Las alianzas que tenga la escuela con algunas instituciones. Hay escuelas que cuentan con apoyo del gobierno, por ejemplo, en cuanto a desayunos y demás. Hay escuelas que tienen alianza, a lo mejor con alguna institución independiente que les apoye en cursos, ¿no? Para docentes o en actividades. Los planes de trabajo de los docentes, las observaciones que se hacen en una escuela de manera periódica o regularmente, asiste el director o el supervisor o a lo mejor un asesor metodológico a observar las clases de los maestros. En otras incluso se hacen observaciones entre ellos mismos. Un docente va al grupo de otro compañero, observa su clase y, bueno, realiza su registro de observación. Los reportes, las encuestas, las entrevistas que se han hecho. En realidad sí son muchos documentos que hay que tener en cuenta y la propia evaluación va a ir guiando lo que se necesite. Eso es importante. Les digo, las escuelas tienen archivos de cinco años atrás, pero vamos a delimitar, vamos a hacer esta auto-evaluación a partir del último ciclo escolar o del primero o segundo trimestre de este ciclo escolar. Entonces se va delimitando y de todos estos documentos, pues se va generando, para no tener que revisar todos, se van generando reportes generales o documentos, como dice aquí, documentos de cada uno de ellos, para no tener todo el bonche, generar como un resumen, ¿sale? Y de esa manera trabajar. La gestión directiva, bueno, es uno de los elementos más importantes porque a partir de ahí es que se va a trabajar con los demás grupos o equipos. ¿Qué se necesita saber o qué necesitamos abordar para una auto-evaluación desde la parte directiva? Bueno, pues los directivos deben de contar con estos indicadores. ¿Cuál es el porcentaje de retención escolar y de deserción? Los directivos conocen muy bien esta situación en cuanto a la matrícula que hay en las escuelas. Porcentaje de ausentismo, índice de satisfacción con el clima escolar, número y tipo de casos conflictivos, porcentaje de ejecución del plan de mejoramiento. En Colombia se maneja de esta manera plan de mejoramiento. Aquí en México es la ruta de mejor escolar o la gestión escolar y el porcentaje de permanencia en la institución educativa. La gestión directiva se va a enfocar en estos indicadores. Si se dan cuenta, habla mucho de números. ¿Por qué? Pues porque son parte importante de esta auto-evaluación. ¿Qué tanto mi escuela genera esta matrícula de alumnos? ¿Por qué? ¿Por qué a lo mejor en un momento se dieron de baja tantos? ¿Por qué ingresaron nuevos? ¿Por qué no se hemos mantenido? Entonces, es un aspecto importante a tomar en cuenta los diferentes porcentajes en cuanto a las fluctuaciones o movimientos de los alumnos dentro de la institución. ¿Sale? Fíjense que en el documento viene algo muy interesante y que les va a ser muy útil en una de las actividades o de una de las tareas que tienen sobre su propio modelo de auto-evaluación. En este cuadernillo, en este manual, ya vienen unas tablas con indicadores. No se trata de que las copien porque finalmente son de otro país, entonces podemos adaptarla a nuestro país, a nuestra situación concreta. Si es que ustedes ya han tenido acercamiento con alguna institución educativa, bueno, pues pueden adaptarlo a la situación mexicana. Sin embargo, les va a ser de mucha utilidad el poder observarlos, el poder ver qué es lo que se evalúa, qué aspectos, porque de repente podemos pensar en muchos o no se nos puede ocurrir ninguno. Entonces, les va a ser de mucha utilidad. Aquí viene un pequeño mapa de esta gestión directiva. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Hacia dónde va? Y dos aspectos importantes que no hemos mencionado antes es la misión y la visión de la escuela. Es muy importante conocer estos dos elementos que nos van a ayudar también a guiar esta auto-evaluación, ¿sale? Aquí en este caso habla de PEI, que es el programa escolar. Les digo que en México, bueno, se conoce de diferente manera, ruta de mejora o gestión, gestión escolar, ¿sale? Aquí viene entonces cómo es que la gestión directiva va a trabajar a través de esta gestión interna, de las relaciones interinstitucionales y de todos estos elementos. El direccionamiento, el seguimiento y la evaluación, la comunicación, las alianzas, que son un poquito los indicadores que se mencionaban arriba, ¿sale? ¿Qué se pretende lograr o a qué se pretende llegar? Bueno, pues a esta pertinencia y calidad de la institución, ¿sale? Desde la gestión directiva, bueno, pues auto-evaluar este aprendizaje de los niños, esta permanencia y socialización, ¿sale? Bueno, vamos con la segunda gestión, son cuatro. La segunda es la gestión académica. Recuerden que para cada una va a haber equipos de trabajo, pueden ser de los mismos directivos, puede ser que se apoyen de un grupo de docentes y también se puede incluir a los padres de familia. Es importante. Entonces, en este equipo de gestión académica, ¿qué es lo que se va a evaluar? Bueno, pues el rendimiento académico. ¿Qué tal han salido los alumnos en cuanto a calificaciones? Los resultados históricos. Las escuelas tienen esta información de cada ciclo escolar. ¿Cómo es que salen los chicos de sexto, por ejemplo? A lo mejor su historial en cuanto a calificaciones, eso es importante. Promoción anual por grado, reprobación anual por área y grado. La gestión académica tiene que ver con los resultados de estos alumnos, ¿sale? Esto es de lo que se encarga. Entonces, recuerden que veíamos los documentos, la gestión académica va a revisar ciertos documentos donde puedan obtener esta información. ¿Cómo es que ha ido avanzando nuestras diferentes generaciones en cuanto a calificaciones? En este sentido, podríamos entrar en un debate, ¿no? Porque podríamos pensar que una calificación no va a reflejar en su totalidad el desarrollo de estos chicos, ¿no? Pudo haber salido con seis, pero se logró que ese niño, desde que entró a primero a sexto, lograra, a lo mejor tenía una situación de relaciones interpersonales que no podía, no le hablaba nadie, era muy tímido y logramos que se desenvolviera. O a lo mejor era un niño que salió con seis, pero ni siquiera hablaba cuando entró a primero. O es un niño que salió con seis, pero tiene una situación en cuanto a lo mejor trastorno de aprendizaje, pero logramos que leyera y escribiera, ¿no? Entonces, les digo, podríamos entrar en un debate en ese sentido de que las calificaciones no siempre demuestran la realidad de los chicos. Sin embargo, pues es un dato que se necesita. Es un dato necesario para la autoevaluación, ¿sale? Si nos vamos, vemos en otra asignatura, la de metodología de la investigación precisamente, que hay dos ramas importantes, la investigación cuantitativa referente a todo esto, y la investigación cualitativa. A lo mejor ahí en esta parte se podría hablar un poco sobre estos casos particulares en donde los resultados no son tan favorecedores, pero pues el desarrollo de ese alumno sí lo fue, ¿no? No se refleja con ese seis, con ese siete, que al final obtuvo. Entonces, bueno, gestión académica se enfoca a estos aspectos. ¿En qué dimensiones? Bueno, aquí nos habla de tres dimensiones importantes. Del diseño curricular, también es importante, ¿qué hay detrás de esas calificaciones? ¿Cuál es el plan de estudios que se lleva? ¿Cuál es el enfoque metodológico que utiliza la plantilla docente? Si es de libre cátedra, si tienen un enfoque metodológico humanista. Entonces, es importante saber. Dentro de ese diseño curricular, ¿cómo se evalúa a los alumnos? ¿De dónde salió esa calificación al final de un examen, de un proyecto? Entonces, es importante revisar. ¿Qué recursos se están usando para ese aprendizaje? ¿Sale? Fíjense qué interesante, realmente es muy, muy interesante poder hacer una autoevaluación en una institución porque se van abordando todos estos aspectos que pueden ayudar de verdad a mejorarla en caso de que lo necesite o, pues, autoconocerse como institución, saber qué es lo que está haciendo bien, qué es lo que está haciendo súper bien, qué es donde está descuidando. Porque fíjense cómo se va desmenuzando en este sentido la información y hay que revisar todos estos aspectos. Otra dimensión es la práctica pedagógica. Entonces, primero la parte teórica, ahora la parte práctica. ¿Cuál es la relación pedagógica que hay a lo mejor entre el plan de estudios, el enfoque metodológico, la evaluación? ¿Cuál es ya específicamente la planeación en el aula? ¿Qué está haciendo cada docente? En las escuelas particulares o privadas se pide cada semana una planeación. Si ustedes les preguntan a los docentes o les hablan sobre planeación, algunos la verán como lo peor de la vida, otros la verán, pues, a lo mejor más agradablemente, pero planear es un proceso pesado. Si es pesado, es intenso, este, en cuanto que hay que plasmar en una actividad, en una clase de a lo mejor una hora, 50 minutos, todo lo que quieres tú lograr en esos chicos, en esos niños y niñas que vas a tener en ese momento, en esos universitarios que vas a tener en ese ratito. ¿Qué es lo que quieres lograr con ellos? O sea, realmente la planeación requiere de un proceso mental intenso donde se pueda, este, ya no transmitir porque ya no es esa transmisión de conocimientos, esa creación, ese análisis para que ustedes puedan comprender la sesión, ¿no? Entonces, es un tema interesante el de la planeación que yo creo que nos llevaríamos un buen rato. El estilo pedagógico que utiliza cada docente, si es un docente que, pues, se la pasa dictando, si es un docente que solo lee sus, en este caso, ¿no? Que estamos online, si solo lee sus diapositivas, pero es su estilo, es su estilo. Entonces, también se analiza, se evalúa, no significa que esté bien, que esté mal, sino que tanto ese estilo está favoreciendo o no el aprendizaje de los chicos. Y bueno, pues, la misma evaluación en el aula. También es otro tema complicado, otro tema de debate. ¿Cómo evalúas en el aula? Hay diferentes herramientas, hay cursos completos de evaluación en el aula, porque de repente es difícil. Nosotros evaluamos con el trabajo diario. Se habla de una herramienta de observación. ¿Cómo vas a evaluar observando? Pues, sí, sí, estoy observando su trabajo desde que se da la indicación, este, cuando la realiza, cuando la termina, cuánto tiempo se tardó. Y todo eso, a veces, este, no da tiempo de registrarlo, pero sí es importante. Es parte de la evaluación, la observación a tus alumnos. Otra herramienta, pues, puede ser un cuestionario, puede ser un proyecto. Hay diferentes, diferentes formas de evaluar dentro del aula. Y esto, estas prácticas pedagógicas son útiles para la evaluación institucional. Y por último, el seguimiento académico, que tiene que ver un poquito con lo que hacen los directivos que mencionaba hace rato, pero pues aquí ya es por aula, ¿sale? El ausentismo, cuánto faltan estos chicos en mi salón, los resultados académicos, cómo es que se pueden recuperar. Es un poquito más particular, ¿sale? Dentro de un aula. Por eso, antes de pasar al otro, por eso, en esta gestión académica es importante involucrar a los docentes. ¿Quién mejor sabe qué pasa en su aula que un docente, ¿no? Vamos con la tercera, la tercera gestión, que es la administrativa. Igualmente, en las escuelas tienen un área administrativa, algunos sí cuentan con un personal. En algunas otras, el mismo director hace a lo mejor las dos funciones o el subdirector, o le ayuda a algún maestro. Pero bueno, en la gestión administrativa se abordan tres elementos. Aquí ya nos vamos un poquito hacia los docentes. La asistencia docente, si es constante, si faltan muchos maestros, si llegan temprano, si llegan tarde. El pago que se les da, a lo mejor en las escuelas públicas, es pues un poquito más general o dependerá también de los años de servicio, depende de muchas cosas. Toda esa información la debe de tener la gestión administrativa. Los permisos que piden los docentes, ¿no? Un segundo elemento, pues es el nivel de uso en los recursos educativos institucionales. Bueno, si la escuela cuenta con un proyector, si la escuela cuenta con una biblioteca, con un aula de medios, con este, a lo mejor una ludoteca, ¿qué tanto los docentes utilizan estos recursos educativos que tiene la institución? En algunas escuelas lo que hacen para poder llevar este registro es tener un libro de asistencia a la entrada de la biblioteca o un libro de asistencia a la entrada del salón de cómputo. Y entonces ahí se van, anotan las maestras el día que entró, cuánto tiempo, a lo mejor el tema que dio y demás. Entonces es una manera de llevar este registro y que también es útil para la autoevaluación. Y bueno, en la gestión administrativa también se van a autoevaluar ellos en cuanto al tiempo de respuesta a solicitudes. ¿De quién? Pues de padres de familia, docentes, ¿no? ¿Qué tanto se tardan ellos en darte un certificado, en darte una carta que necesitas, en darte respuesta a una situación administrativa que se requiera? ¿Sale? También está aquí un pequeño mapita donde viene todo lo que abarca la gestión administrativa, el apoyo financiero contable, el apoyo también a la otra sección que es a la gestión académica, la administración de los recursos físicos, ¿no? La parte de las bancas, los escritorios, los muebles que hay en cada salón, si hay proyectores dentro de los salones, cuando se instaló lo del pizarrón digital. Bueno, pues también todos estos recursos, la administración de la planta física, del espacio físico, las aulas, los patios, ahorita también que se pusieron, bueno, ya tiene un poquito de tiempo, los techos en las escuelas y todo eso. Administración de los servicios complementarios, a lo mejor la cooperativa, si hay comedor y todos estos elementos. Y también se encarga del talento humano, de todos los docentes que trabajan en esta institución. En esta gestión, bueno, pues se analiza todo lo que se requiere para el funcionamiento de la institución educativa. ¿Qué labor tan complicada hacer funcionar una institución educativa? Y digo, no me dejarán mentir su director escolar, el profe Jorge, es complicado que todo funcione, aunque sea en línea. En línea se tiene que ver la parte de la plataforma, que es realmente todo un mundo de actividades que se tienen que estar revisando. Que los maestros estén en sus clases, que los alumnos entreguen actividades, que funcione la plataforma correctamente. Por ejemplo, ahorita me parece que le están haciendo un servicio a la plataforma. Es para que todo funcione correctamente y de eso se encarga la gestión administrativa. Y como les decía, no siempre hay personal para esta gestión. Entonces, pues lo tiene que hacer el directivo, el subdirector o a lo mejor un secretario, si es que hay. Si no, pues se lo tendrá que aventar todo el director y es un trabajo arduo. Y también se evalúa. Eso es importante. También se evalúa para ver qué tanto está funcionando todos estos elementos en conjunto para beneficio de los estudiantes. Se analiza, bueno, la capacidad de la institución para guiar sus sistemas de apoyo en beneficio del quehacer pedagógico. Entonces, tanto para los docentes como para los estudiantes, qué tanto está funcionando esta gestión administrativa. Y por último, el número cuatro nos habla de una gestión en la comunidad. También debe haber un equipo encargado de esta evaluación. ¿Qué se evalúa? Bueno, pues el porcentaje de padres que participan en las actividades. Ya las escuelas van conociendo. Conforme van avanzando los ciclos escolares, se dan cuenta qué tanto participan los papás, de qué salón participan más. Incluso yo les podría decir que de primero, segundo y tercero son los papás que más participan. Cuarto, quinto y sexto va disminuyendo. ¿Qué digamos de secundaria, preparatoria? Digo ustedes, sus papás no participan en las actividades como tal porque finalmente pues van desarrollando cierta habilidad, cierta independencia y ya no es necesario. Pero sobre todo en educación básica, preescolar, primaria, secundaria todavía, es importante este elemento. ¿Qué tanto participan los papás en las actividades? No nada más a las actividades de festivales, sino en las diferentes, las juntas, simplemente eso, ¿no? Las juntas que hay cada trimestre o cada inicio de ciclo escolar con los docentes para conocerlos, para saber su forma de trabajo, para saber cómo es que se va a llevar a cabo el ciclo escolar. Incluso a esas no van los padres de familia. Entonces también es un dato importante a conocer. Porcentaje de quejas atendidas y recibidas. También hay que saber este dato. ¿Por qué nos va a dar mucho, mucho rango de análisis este elemento? Pues porque es el servicio que se le está dando a los niños y en consecuencia a sus papás. ¿Cuántas quejas llegan? ¿Cuántas se atienden realmente? Sobre todo en el sentido de, a lo mejor, relaciones interpersonales. La parte del acoso escolar, a lo mejor la parte académica, puede ser que haya quejas del docente en el aspecto académico. A lo mejor en cuanto a la comida que venden en la cooperativa, a situaciones de recreo, de hora de entrada, salida. O sea, todo eso, ¿qué tanto los papás se quejan? ¿Qué tanto se atiende esa situación para que no siga persistiendo? El porcentaje de estudiantes en situaciones de riesgo atendidos con programas. Aquí entra lo de las becas escolares, que tantos niños, niñas, adolescentes, están en situaciones de riesgo, en cuestión económica, en cuestión alimenticia, ¿sale? Es el aspecto social. Y qué programas se les otorgan para que tengan ese acceso a la educación y que sea integral, que sea de calidad, ¿no? Retomamos la palabra. También en esta gestión se habla sobre los programas o proyectos realizados con la comunidad local. ¿Qué tanto se participa en los proyectos de la escuela? Ah, pues que vamos a hacer bebederos, que vamos a poner nuevos baños, que se va a reforestar en las orillas de las canchas. ¿Qué tanto se participa en estos proyectos por parte de la comunidad? ¿Sale? Todo esto ve esta área. Bueno, pues son todos esos procesos orientados al análisis de las necesidades de la comunidad y al desarrollo de la capacidad de respuesta de la institución. Aquí entonces es el trato entre la institución y los padres de familia o la comunidad que se encuentra con nosotros. ¿Sale? ¿Cómo se evalúan cada uno de estos procesos? Ya más o menos explicamos de manera general de qué se trata cada uno, qué puede evaluar. ¿Cómo lo concentro en un documento para ahora sí ya calificar? Esto sí, esto no, esto más o menos. O esto tiene muy bien, excelente, regular, pésimo, de acuerdo, en desacuerdo, indiferente. ¿Cómo se evalúa? Bueno, en este caso se utiliza una escala de evaluación a través de indicadores. Aquí les puse este ejemplo. Este cuadrito que está aquí viene en el manual y viene de cada uno de estos elementos. De la gestión directiva, administrativa, académica y de la comunidad. Este cuadrito es como el resumen de cómo es que se va a evaluar. Fíjense bien, aquí vienen los indicadores en cuestión a comunidad, participación y convivencia. ¿Cómo se gestionan los conflictos? Y aquí viene la escala del 1 al 4. Y arriba viene lo que significa cada número. Ah, pues se gestionan muy bien, regular, más o menos, pésimo. ¿Qué tanto participan los estudiantes? Ah, pues muy bien, regular, más o menos, pésimo. Es por decirles una rúbrica, ¿eh? Pero ahí viene la escala de evaluación. Y esta, este en específico, va a ser su guía para generar su propio modelo de evaluación. Ya con todos estos elementos, ¿no? Para 3, 4, 5 escuelas. Y pues solamente va una vez a la semana, un ratito, porque se tiene que ir a la otra. Entonces, es un elemento importante que tiene que ver con esa prevención. ¿Y para qué sirve? Ah, bueno, ¿se acuerdan que había un elemento de quejas de los padres de familia? Bueno, pues si se previene, seguramente que vamos a disminuir esas quejas. Todo está interrelacionado en una escuela. Todo. Hasta el señor que hace la limpieza, también entra en el proceso de gestión, porque pues hay que mantener limpios los salones, si hay agua, si hay jabón. O sea, todos esos elementos. Fíjense, me pongo ahorita a pensar en este regreso a clases. O sea, vemos estas áreas, gestión académica, gestión en la comunidad, gestión administrativa. ¿Hay jabón en las escuelas? ¿Hay salones adaptados para los niños, para que puedan tener una separación? Simplemente en clase el lunes me decían mis alumnos, maestra, pero nuestras bancas es para dos personas, ¿no? O sea, ¿están ahí juntitos? Bueno, sí, evidentemente que se tendrá que sentar uno separado del otro, ¿no? Entonces, todos estos elementos físicos, pedagógicos, administrativos, de apoyo emocional de los padres de familia, realmente van a apoyar en la entrada. No es fácil en la entrada recibir alumno tras alumno y estar tomando la temperatura y ponle gel y checa que traiga cubrebocas y revisa que traiga su hoja firmada por su papá donde dice que no está enfermo. O sea, realmente habrá padres que tengan que estar ahí. Entonces, es un trabajo arduo y sí me pongo a pensar en el regreso a clases, cómo se le va a hacer en cada uno de estos elementos, ¿no? Y yo creo que va a ser ahorita que se está programando este regreso voluntario y el siguiente ciclo escolar, pues, lo mismo, porque todavía nos falta para poder salir de esta situación. Entonces, bueno, este es el ejemplo. Lo pueden revisar en su manual. Viene al final de cada gestión para que ustedes lo puedan revisar y hacer el propio, ¿sale? Pues, hasta aquí me parece que el día de hoy vamos a avanzar para que ustedes puedan realizar la siguiente actividad y nos veríamos en la siguiente sesión el próximo martes. Entonces, ahorita ya van a estar en lo que es la presentación. Me parece que la presentación ya la hicieron. Estoy revisando la plataforma rápidamente para aclarar. Viene ahí un video de evaluación institucional. Es diferente al que les presenté. El que les presenté está muy cortito. Este video también está muy, muy interesante de evaluación institucional. Véanlo y viene su actividad. Viene un resumen ahí enseguida, ¿sale? Es con el método de Cornell. No recuerdo si ya lo habíamos utilizado con ustedes. Me parece que no. El método de Cornell, bueno, ahí viene un ejemplo. Es al momento de estar escuchando el video, bueno, tomo mis notas, anoto preguntas, anoto qué es lo que entendí, anoto un pequeño resumen. Ahí viene la imagen de todos modos para que ustedes puedan revisar cómo se hace. Y la siguiente sesión nos vamos a pasar ya a los beneficios de la evaluación institucional. ¿Sale? Ahorita ya vimos cómo se hace las áreas que abarca. Y, pues, la siguiente veremos ahora beneficios que también los hemos ido abordando durante estas sesiones, pero, pues, nos vamos a enfocar más en ellos. Pues, muchísimas gracias, que pasen una excelente semana, una buena tarde, y nos vemos el martes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!